Llamenlo como ustedes quieran Para mí es un fuera de serie Dicen lo que se ve no se juzga Y me atrevo a decir francamente Que hoy en día a ese troma hay récord No hay caballo que pueda vencerme Diez mil dólares pagaron sus dueños José Sánchez, Gilberto y Cianaba Dicen ya se pagó muchas veces Más de novecientos en ganancia Tres Futuritis, también un derbi Tiene cuatro coronas a su cuadra Futuritis, Jarraso, Luisiana En las puertas tuvo unos detalles Pero salió a comerse las yardas Y agarró confianza de Luis Sánchez Ciento dos les metía en trescientas Nada mal pa' empezar a soltarse Se pagó tarde para el Sánchez Ya sabían que valdría la pena Cuadra Sánchez lo llevaba al cien Ciento cuatro les metió en tres treinta Quedó claro que el troma hay récord Y el ligero y no fue coincidencia Antes de un cuarenta es por acá Perdió la final contra el Chiditos Esa cuenta se iba a saldar Porque el trompe le ganó el Texas Classic Después de cuatrocientas que más ¡Suscríbete al canal!